Alicia, muchas gracias por contarnos tu relación con la cirugía maxilofacial y en este caso concreto con la colaboración de implantes dentales. ¿Cuánto hace que te pusimos implantes dentales, Alicia? Empecé hace cuatro años y hace tres años y medio que terminé ya con la operación, con la cirugía y encantada. Para mí la cirugía fantástica. La cirugía no me molestó absolutamente nada y hay un cambio totalmente radical en mi vida. Se me implantaron ocho implantes arriba y seis abajo. No he tenido ningún problema con los implantes durante estos cuatro años, absolutamente ninguno. Totalmente cambiada con mis implantes, sonrío todo el día contenta, no me preocupo de poner la mano en la boca, todo el día contentísima, contentísima, absolutamente. No tengo ninguna limitación con los implantes, ninguna y además todo el mundo cree que son mis dientes, de verdad. Sí, sí, hasta mirándote con la espátula cuesta creer que... Mis implantes parecen míos, que me pertenecieron a mi boca toda mi vida. Muchísimas gracias por contarnos, Alicia. De todo, un placer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!